Alcoyanista, escucha este mensaje. Si eres abonado, pagas 5 euros y te llevas dos entradas para vivir el Club Deportivo Alcoyano Atlético Levante. Además, los 200 primeros obtendrán de regalo una bufanda del Deportivo. Pásate ya por las oficinas del Collao. El plazo para beneficiarte de esta promoción finaliza el sábado a las 13 horas. Hace falta un último empujón para ser segundos en la clasificación y contamos contigo. No lo olvides, si eres abonado o abonada del Club Deportivo Alcoyano, tienes la posibilidad de obtener un par de entradas para el duelo del domingo pagando únicamente 5 euros por ambas. Vívelo en el Collao.